Con Zotero VIP puedes crear una bibliografía sin necesidad de tener instalado Zotero en tu ordenador. Para utilizar esta herramienta solo tienes que tener acceso a Internet y abrir la página zbip.org en tu navegador. ¿Cómo funciona? Verás que desde la barra site puedes introducir las referencias a partir de la URL, el ISBN, DOI, PMIT, Archive ID o título. También te permite entrar tus referencias manualmente. En este caso puedes seleccionar el tipo de documento y rellenar los campos con la información necesaria. A continuación entraremos una referencia a partir del DOI. Como puedes ver Zotero VIP nos genera automáticamente la referencia bibliográfica. Y puedes cerrarla, eliminarla o bien editarla. Además tienes la opción de escoger en qué estilo de cita quieres que te presente la información. Desde el desplegable puedes elegir entre los más de 10.000 estilos del repositorio de Zotero. Por último, si quieres exportar las referencias, Zotero VIP te ofrece diferentes posibilidades. Te permite copiar en el portapapeles, descargártelas en formato enriquecido, RIS o VIP text, copiar el HTML o bien guardarlas en Zotero. Al final de la página encontrarás link to this version. Desde aquí obtendrás un enlace a la bibliografía que has creado y podrás compartirla con otros usuarios. Pero te queremos hacer una advertencia. Debes tener en cuenta que Zotero VIP guarda la bibliografía en el navegador que estás utilizando. De manera que si por algún casual se borrara la memoria caché, se eliminaría también la bibliografía generada.